El mismo procesador del Huawei P30 Pro, misma cantidad de RAM pero un precio muchísimo más bajo, llega el Huawei Nova 5T, un dispositivo segmentado para la gama media alta con características para darte la mejor experiencia y sobre todo el mejor rendimiento, iniciamos como siempre con el diseño, en donde encontramos una de las líneas más llamativas del momento, con unas dimensiones de 73.97 milímetros de ancho, 54.25 milímetros de alto, 7.87 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos, en este caso contamos con un tono azul crush blue en un efecto 3D de varias capas para generar lo que llaman un diseño holográfico, portamos materiales de construcción en cristal y aluminio para que no solamente se viera bien sino que también se sintiera bien, dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos el lector de huellas, en la posición que queda el dedo así que será una experiencia muy cómoda y por supuesto rápida. Asimismo tenemos una pantalla de 6,26 pulgadas en resolución Full HD+, este panel es bastante vibrante con tecnología LCD, además de que contamos con un pequeño agujero en la pantalla para alojar la cámara delantera y darte un mejor aprovechamiento de la pantalla, es un buen panel sin duda alguna, los colores y ángulos de visión están pensados para incluso condiciones complicadas, ahora si hablamos de la parte interna incorpora el potente procesador Kirin 980 fabricado en 7 nanómetros y con doble NPU, el mismo que se ha venido añadiendo en la gama alta de la marca, junto a él tenemos 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 128, así como lo comenté al inicio del vídeo encontramos una de las propuestas más poderosas del mercado en la gama media, es muy interesante tener características de un tope de gama en un teléfono de este segmento. Hablando a más detalle de mi experiencia puedo contar que podrás correr juegos pesados como Asphalt 8, Call of Duty, entre otros más con la mejor resolución, hay que entender que estamos verdaderamente con un buen procesador, este teléfono sin duda alguna es una muy buena inversión en el apartado interno, ya que contamos con una buena cantidad de RAM y un excelente procesador de última, así que tómalo muy en cuenta. Por la batería tenemos 3750 mAh, una autonomía que viene acompañando de carga rápida con el Huawei Supercharge de 22.5W, capaz de cargar la mitad de la batería en media hora, quizá no estamos ante la mejor autonomía, sin embargo puedes llegar justo a cargarlo a tu casa en un rendimiento intensivo. En el software contamos con el MIUI 9.1 y buena noticia para todos, llega con los servicios de Google al completo, eso si no llega actualizado a la última versión de Android, pero seguirás disfrutando de tu Huawei como cualquier otro equipo anteriormente. Ahora, por el apartado fotográfico, tenemos en la parte trasera 4 cámaras, dividiéndose en la principal de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8, la segunda gran angular de 16 megapíxeles con una apertura de 2.2, la tercera es un macro de 2 megapíxeles con apertura 2.4 y una última cámara para bokeh igual de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4. El resultado de las fotos es bueno, incluso disponemos de un modo llamado ultra nitidez, que aumenta el tiempo de exposición y podemos usarlo incluso en el día. Los colores, balance de blancos y contraste hace fotografías correctas, dignas de compartir por todos lados. El gran angular funciona mejor de lo que pensaba, con sus 16 megapíxeles dispone de mayor calidad a diferencia de su competencia. En el zoom deja mucho que desear, a pesar de que contamos con un acercamiento de 10 aumentos o quizá pueda haber mejores opciones en el mercado. La fotografía macro es uno de los segmentos que cada vez implementan más las marcas y en este caso lo hace muy bien, puedes acercarse a los objetos sin perder calidad. Asimismo la fotografía de retrato hace un excelente trabajo, gracias a que contamos con un lente dedicado al recorte, el cual es increíblemente preciso, por lo que será una de las mejores opciones en cuestión de desenfoque o apertura. En el modo nocturno sabemos que Huawei siempre ha dado buenos resultados y no es la excepción, las fotos estarán con buena luz e incluso un poco sobresaturadas, pero nada que afecte los resultados. Este dispositivo puede grabar hasta 4K a 30 FPS, con colores y balance de blancos adecuados y un estabilizador correcto, pero para nada destacable. Su cámara frontal es de 32 megapíxeles con una apertura de 2.0, por lo que si serán muy detalladas tus fotografías y evidentemente tendrás mejor entrada de luz, así que el Nova 5T es una muy buena opción para fotos en Instagram. Y bien, ahora pasemos con lo último, quizá más importante, el precio. El cual es de $9,500 pesos mexicanos, creo que es un costo de verdad muy muy bien, ya que por el apartado de rendimiento es de un gama alta sin duda alguna. Quizá la cámara no destaque, sin embargo para juegos y aplicaciones potentes es la mejor opción. A decir verdad, se ha vuelto uno de mis teléfonos preferidos, ya que utilizo edición de videos, redes sociales y algunos juegos, y la verdad no he tenido ninguna dificultad al correr cualquier aplicación. Debo aceptar que extraño la entrada para audífonos y también la posibilidad de expandir el almacenamiento a través de una SD. Y bien amigos, muchísimas gracias por ver el video, si tienes alguna duda déjamelo aquí abajo en los comentarios, por supuesto no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al pendiente de eventos, por ahí detrás de cámaras, todo todo por ahí, y por supuesto activar la campanita aquí abajo. Esto ha sido todo por mi parte, la verdad que me la pasé bastante bien con ese teléfono, hasta luego.